Los búfalo cafre, tomando el solecito, me encanta verlos casi siempre juntos, rara vez uno se separa y se va a caminar por allá, pero casi siempre andan juntos, o muy cerca por lo menos, muy muy cerca. Hoy ya están ahí los tres, tomando el solecito, ay tantito que muevo la cámara, se mueve muy fácil.